Mi nombre es Javier Leyva y soy el director de Tajín en Estados Unidos. Que es el momento donde puedes tener contacto con los aliados, que quizá a lo mejor con esos aliados o con esas marcas es un contacto durante el año, pero como que este es el momento perfecto para hacer un cara a cara y cerrar negocios, cerrar alianzas. Bueno, el objetivo de Tajín año con año es seguir creciendo la marca. Nosotros somos un producto que no solamente estamos en el mercado hispano, sino también estamos en el mercado, en el general market, estamos también en el mercado asiático. Tenemos aquí una parte de aliados, de productos que son alianzas que usan la marca de Tajín también como para hacer un boom dentro de su segmento. Y bueno, y este año también en especial traemos a la chef Claudia, que ha sido bastante exitosa, pues la gente le llama mucho la atención el conocer nuevas formas de consumo de Tajín. Nosotros participamos durante el año en diferentes shows, pero con diferentes objetivos, pero este en específico es para Tajín como el momento de decir Tajín es un producto que va junto con el departamento de produce. Entonces es el momento perfecto, como te digo, de juntarte con esos aliados, de hacer networking y hacer también que las cosas sucedan, que es muy importante. Desde que estás en este tipo de shows, como la PMA, que es un producto totalmente de alimentos saludables, y que eres parte también de ese mundo saludable, la gente también se da cuenta que Tajín te ayuda a incrementar tu consumo de frutas y verduras. Entonces eso le gusta mucho a la mamá, eso le gusta mucho al consumidor, eso le gusta mucho también al comprador de alguna cadena de autoservicio. ¿Qué sigue? Sigue seguir creciendo junto con la PMA, sigue seguir creciendo como marca, crecer en Estados Unidos en los diferentes mercados. Yo creo que te ayuda también a administrate como marca y ver dónde van a estar las oportunidades siguientes. Las oportunidades de Tajín, las oportunidades del aliado, las oportunidades de otras marcas de produce, de hacer algo diferente y de seguir creciendo juntos. ¡Gracias!